Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador Chavales, tío, que gripazo tengo, colega, que gripazo tengo, tío Fijaros, no puedo prácticamente ni respirar, tío, o sea, es increíble Y ayer, claro, ayer es que no pude ni subir vídeo, tío Otra vez machafónico, otra vez hecho polvo, tronco, yo estoy que lo flipo, eh En serio lo digo, estoy que lo flipo, colega Vaya, llevo al menos una semana así, tío, he hecho polvo, tío Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, colega? Hoy, ahora por la tarde parece que estoy algo mejorcito, tío, por lo menos para subir un eliminador Espero no gritar mucho, tío, pero vamos, que también es verdad que es que lo veo todo hasta borroso, colega Es increíble, macho, vaya castañón que me he metido para el cuerpo Desde luego Bueno, peña, 48 pilotos en pie Salimos desde aquí y como siempre esto, yo no sé qué pasa, tío, pero está saliendo demasiada gente Y no os está interesando nada, tío, salir ya desde aquí, eh Os lo digo así de claro De hecho, de hecho, me estoy... estoy mirando otras zonas, eh Estoy mirando otras zonas, tío Oye, 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 espérate, macho Que va... que va uno ahí a saco, tío Y está activado el botafumero de aquí Y está activado el botafumero de aquí, tío Menos mal que me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta Pa' qué Pa' qué Nada, tío De aquí nos vamos ¿Le retamos a ese? ¿Hay mega reducción? No, no hay mega reducción, tío Pero es que sé que no lo... Es que no voy a coger Le voy a retar para un nivel 3, no me interesa, tío Prefiero rebuscar a ver si aquí hay algo... No sé, tío Es que... Gente, vamos a ver Retar por retar, tío Mira, ahí hay un botafumero Para un nivel 3 Que no lo voy a coger Porque no lo voy a coger Vamos a ver Yo si suelto este coche Por un nivel 5, vale Vale, venga Por un nivel 5 Pero por un nivel 3 y por un nivel 4, ¿sabes? No... No, por esto sí lo suelto Por esto sí lo suelto Ya te digo si lo suelto Esto... Esto sí Y mucho ojito Que no te creas que hay mucha diferencia, ¿eh? Que no hay mucha diferencia Lo que pasa que este... Si es verdad que aparte de su velocidad furta, ¿sabes? Pues tiene mejor aceleración Tiene mejor aceleración Entonces, ahora vamos a ver, tío Vamos a ver Que lo mismo, lo que me interesa Ni miro la rotonda Porque ni la miro Y me mira por ese Y me mira por ese Que esté la flechita todavía, tío A ver si me da tiempo Y le meto un reto con el que me llevo Uy, nivel 7 Vamos a ver si no está muy lejos Porque eso va a ser otra Es que ya, claro Ahora sí prefiero retarlo, tío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ver, tío Me imagino que será el mismo Iba con un bocho, ¿no? No lo sé, tío No lo sé No lo sé, tío Pero vamos Me cago en la puta, macho Con la flechita, joder Te lo ponen Que parece que está aquí al lado, tío Joder Me iba a estar en la otra punta El hijoputa Ven aquí, anda Ven aquí, tío Macho, ¿tú eso corres, tío? Joder, macho No jodas Y ahora empieza a haber flechas detrás, tío Venga ya, coño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, tío Ven aquí Tú eres mío Tú eres mío No te vayas No te vayas Tú eres mío Joder, no me jodas, tío Ah Vale Creía que no Lo había retado Hostia Ha tardado, ¿eh? Ha tardado Me cago en diez, macho Casi me doblo la mano y todo, tío Gente, es que Como tengo el volante real, macho Ya lo he dicho muchas veces, tío Pero para los que no lo sepáis, tío Lo tengo desplazado Y tengo los botones por dentro Cuando me veis hacer cosas raras, tío Con el volante Es que es por eso, tío No es por otra cosa Tengo que meter la mano Entre el volante, tío Venga, vámonos Vámonos Un nivel siete, tío Muy rico Muy rico Y a ver qué nivel siete, tío Eso va a ser otra A ver qué nivel siete me dan Hostia, es todo lo malo 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 Pues espérate Si hay que frenar un poquito Se frena Venga, vamos a frenar, tío Que si no Que si no nos morimos aquí, tío Joder Joder Con las zonitas de árboles, macho Últimamente yo no sé qué pasa, tío Pero me están dando Lo peor de las zonas, eh Joder, colega Qué asco, tío Ala Vámonos de aquí Ese ya se ha quedado Ese ya ha jugado Se ha jugado bastante Ay, que no me puedo ni reír, tío Player no sé cuántos números Tronco Joder, tío Buah Y me choco ahora, tío Por bronco Ah 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 Venga Quedan 33 en pie, eh Venga No pasa nada, tío Uf Me he bajado de velocidad Me he bajado de velocidad Bueno No pasa nada Madre mía, tío Pues con este me como más árboles Que con el otro Vamos, no jodas, tío Sí, el hijo puta macho De bronco es desasqueroso Vamos a ver ¿Qué eres tú? Nah ¿Lo de los botafumeros? ¿Para qué, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, voy a ver ese, tío Y me voy a empezar a recolocar, macho Para retar Vamos a ver, tío ¿Tú qué eres? ¿Vas a ser un nivel 10? Nivel 10, macho Eso es otra, tío Eso es otra Los niveles 10 que dan al principio de la partida, tío Últimamente es una brutalidad y una exageración, eh Yo nunca he visto, tío, tantos niveles 10 al principio de una partida, tío Pues llevo 10 días, macho, que lo flipo Pero que lo flipo, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a colocarnos bien, tío Vamos a colocarnos bien La arena se está encogiendo Uf, ¿y ese? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, hijo puta Hijo puta, macho Hijo puta, colega Venga, coge carretera ¿O no? Bueno, no sé No sé, tío Bueno, sí Sí, sí, coge, 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 coge ¿Cuál era el nivel 5, no? Vale, pues ese coche de los 215 El Porsche era Se me ha hecho que era el Porsche nivel 5, tío Sabemos que de los 215 no pasa, eh O sea que Que lo que es problema, problema No puede No puede haber Joder, macho Qué bien me has venido, hijo mío Me has venido que te cagas, tronco Te lo digo así de claro Vale, pues a ver ahora qué nivel 8 me dan Eso va a ser otra, tío Eso va a ser otra A ver qué nivel 8 me dan, tío Uf, no sé yo, eh No sé yo, macho A que me dan la puta pick-up, tío A que me dan la puta pick-up A que me dan la puta pick-up, tío No, por favor No, por favor No me des la pick-up, tío Dame el Nissan, colega Dame el Nissan El GTR Ya coca Jococa Como seas, tío Te ha quedado doblado O el Camaro O el Camaro Joder, tío Dios Dios, el Camaro, colega Que sí, gente Que sí Que vale Que sí Que es un Camaro Que todo lo que tú quieras He ganado varias veces con este coche Pero no, 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 no No, no Te lo digo así de claro No No, no No te creas tú que me hace a mí mucha ilusión el Camaro Eh, necesito uno con urgencia Ya Por lo menos para conseguir un nivel 9 Necesito uno con urgencia ya Quedan dos reducciones, eh, gente Uy, mira como se juntan todas las flechitas Venga, venid para acá Sí Ah, hijo puta Ah, no me, no me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Se han retado ellos, tío No me lo creo No me lo creo, colega No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo, tío Se han retado ellos, tío No me lo puedo creer, colega Joder, qué mala suerte he tenido ahí, eh Gente, macho Que me iba por mi nivel 9, tío Vámonos Vámonos Que acabas de coger Es el nivel 6, tío Y me vienes Y me vienes Que no Es que ni te lo imaginas, tío No te imaginas cómo me vienes, colega Es que no te lo imaginas, tío Ay, que no puedo hacer eso, gente Que me muero, tío Te has quedado Brian Te has quedado doblado, tío Te has quedado doblado Venga, vale Mucho ojito con los niveles 9 Mucho ojito con los niveles 9 Que muchas veces estamos equivocados, eh ¿Por qué? Porque nos creemos que tal Pero de velocidad punta no te creas, eh Son rápidos Son rápidos Pero... No sé yo, eh No sé yo Tío, te lo digo así de claro No sé yo Madre mía, no puedo Ya empiezo con latos, tío No puedo, eh No puedo, no puedo, no puedo Vale, vamos a ver Vamos a intentar colocarnos otra vez Que había visto aquí a uno Que había visto yo aquí a uno Eh, eh, eh Eh, eh Eh, no me la líes, eh No me la líes No me la líes No me la líes Venga, vamos a nuestra posición Vamos a nuestra posición Y espérate, espérate Espérate El de la flechita esta Vámonos 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah Hostia, se ha cao vivo Es que te has ido por un lado Que no Que yo no me lo explico, tío ¿Por dónde te has ido? El Bronco Me han dado El Broky, tío El Broky Ah, chaval Ya me podías haber dado Otra cosita Bueno, pues nos posicionamos, eh, gente Nos posicionamos, tío Nos posicionamos Ya me podías haber dado Otra cosita, tío Joder, macho Pues es que aquí El Bronco Este, el Broky, tío No te creas, eh No te creas, tío No te creas Joder, macho Ahora un centenario Uy, ven aquí Ven aquí Ven aquí No me la voy a jugar Habéis visto, ¿no? El que estaba en el mapa Bah, sé que ya hay centenarios, tío Eso era lo que quería yo Ahora mismo un centenario, macho Me hubiese venido Que te cagas Pero que te cagas, tío Pero es que quedan 19 segundos, tío Y lo que tarde La reducción O sea Que no me la voy a jugar No me la voy a jugar A no ser A no ser Que venga alguno para acá, eh Que entonces sí Entonces sí Si viene alguno para acá, sí Pero si no No me la juego, tío Verás que hay centenarios, tío ¿Cuál es más veloz? ¿El centenario o el broqui, tío? Ah Chaval Estoy doblado, tío Estoy doblado Tengo que salir Tengo que salir a full, eh Tengo que salir a full Joder, como tengo la garganta, macho Y decía que no quería ni hablar Ni nada, tío Y al final me estoy pasando Que te cagas, tío Va, ya se desactiva Venga Ya se desactiva Ya se desactiva Vale Venga, vamos a ver 29, 28 Yo creo que 20 segundos pueden ser 20 segundos pueden ser Venga El enfrentamiento final comienza en 3, 2, 1 Vamos Uf 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 Hemos salido bien, eh Hemos salido de puta madre Hemos salido de puta madre, tío Ahora No nos olvidemos lo que llevamos, eh Que está cuajado de niveles De niveles 10, tío Y hay centenarios, macho Venga A coger las curvas con este coche Despacito 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 Venga Venga Tranquilo, tranquilo Tranquilo Uf Voy con una historia que te cagas con el coche Venga Nos vamos a desviar Ya 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 Eh Eh No me la líes No me la líes No me la líes No me la líes Me cago en tu puta madre No me la líes Me cago en tu puta madre Hostia, sí 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 Hoy no voy marcha atrás, tío Porque estoy griposo Sí, sí Porque estoy griposo Hostia Menos mal, colega El eliminador Gente, está con gripe, colega Te lo juro, macho Que estoy ahora mismo que me voy a meter en la cama, tío Se me está yendo hasta la voz y todo Ay, me quedo malo, tío El eliminador se han quedado todos doblados, tío Perdonadme, peña, macho Pero mira Se me está yendo hasta la voz Que me voy a morir un día en el eliminador, colega Me voy a morir un día en el eliminador Gente, tío O dejo que ya no puedo ni hablar, tío Venga, hasta el siguiente vídeo Chao He hee He 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 he